Oye, pues, con un proyectazo, ¿y qué proyecto, amigo, de terror? Sí, muy, muy, muy contenta. Creo que no me canso de decir que estoy muy contenta. Busqué mucho un personaje así, estoy bien orgullosa de mí, de estar aquí. Y la verdad siento que el terror es algo que México como que pausa mucho, como que a veces hay mucho miedo de hacer este tipo de contenido. Entiendo también agarrados de Televisa no es fácil, los horarios familiares, que es el estilo del melodrama que siempre se va a vender. Pero creo que también es importante lanzar nuevas cosas como que sin miedo a que pueda pasar. Al final es contenido visual, siempre va a haber gente que le gusta, siempre va a haber gente que no le gusta. Y yo creo que aquí en Gusto se rompen géneros, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Entonces, te decía que es complicado porque en México va a ser terror o te sale bien o te vas a la comedia totalmente. Sí, sí, sí han pasado, luego te vuelves meme. Déjame, pero mira, yo ahorita estaba en el maleficio, aprendí cosas. Estoy muy agradecida con el güero, se me está viendo, tenemos cosas pendientes, pero entiendo lo difícil que es intentar hacer terror. O sea, no saliéndote de la rama que tiene Televisa, ¿no? Y creo que obviamente es algo difícil, pero yo creo que todo en la vida es difícil, así que nos tenemos que arriesgar, ¿no? Oye, pues tienes que proporcionar con los nuevos ojos de la televisión al final del día porque estás teniendo mucho trabajo. ¿Cómo ha sido para ti todo este andar en la actuación? Feliz es lo que siempre me quise dedicar toda mi vida, creo inmensamente que es la carrera de mis sueños y para esto, así que para esto nací y feliz. Ahorita no dormí nada, no estoy, o sea, pero no tengo ni cansancio de estar feliz aquí con ustedes. Estoy agradecida de que estén aquí apoyándome, con palabras bonitas, con muchas ganas de seguir este proyecto y pronto va a estar al aire y que tengan mucho miedo. ¿Qué te da más miedo a Nicoy? ¿Qué te da más miedo? Yo en Navidad sí le tengo mucho miedo a las... Justo tengo mucho... me da mucho miedo a lo sobrenatural, pero a las cosas que puedan pasar. Un exorcismo, o sea, la fuerza, la otra fuerza obviamente existe, entonces sí, sí me da miedo, pero me echo mi bendición todos los días. ¿Ha pasado algo? ¿Cómo te ves de este personaje de Snowflake, el día de hoy ya protagonizando tu primer proyecto? ¿Cómo ves esta corta carrera, pero muy fructiva la que llevas? Pues creo que me ha costado construirla, he tenido también mis bajones, obviamente, en casting, si dices, ¿por qué no yo? ¿por qué no? Tenía dos proyectos el año pasado, no me doy tiempo por el maleficio, ahorita igual estaba quedando en otro proyecto, que si todo sale bien espero darles la nota, pero ahorita igual las grabaciones están siendo muy intensas, pero feliz, o sea, es que yo quería algo así, yo quería algo como el personaje que me tocó, yo quería algo como el equipo que me tocó, de parte de lados atrás y de adelante, y yo creo que estoy muy feliz, la verdad, o sea, creo que estoy cumpliendo mis sueños y creo que no hay nada más bonito que eso. Y que lo importante es que lo estás haciendo por ti misma, que no necesariamente por el tipo de escándalo, a lo mejor que pudiste llegar a tener, por esta situación de tu supuesto papá, porque muchas veces a muchos dijeran, a lo mejor por eso es que estás logrando todo esto, pero tú no. No, yo no, y yo no, este, sí, ya ahorita varios temas de eso, digo, no es que no les quiero contar nada, pero creo que ya es algo, ahora sí que pasado, borrado, yo estoy muy contenta haciéndome notar por mí misma, nunca voy a necesitar de otra persona, y lo digo como persona individual, me siento capaz y suficiente de construir mi carrera yo sola, y gracias a Dios, teniendo los métodos, la gente que me apoya, mi familia, que es algo muy importante, personas al lado de mí que me dan el respaldo, yo no sería, esta producción es todo por el equipo de afuera, pero yo no sería yo sin Alex, sin Juan Carlos, o sea, no sería lo mismo, creo que la vida te va poniendo donde debes de estar, y yo estoy muy contenta donde debo estar. Entonces eso del papá es un tema, ya que cerraste, ya lo dejaste. Ya, eso, ya, pa' qué las malas vibras, ¿no? Pa' qué gente que no aporta para nada, la verdad, mejor la gente que sí aporte, yo creo que eso es lo importante. Pues no, ahí sí lo agradezco, eso, hay cosas que agradezco, los ojos, gracias. Es que siempre que te veo, siempre te lo digo, pero tienes unos ojos pobres. Ay, ahorita estoy toda cansada y desvelada, yo quería verme un poco mejor, pero fue lo que se pudo en la mañana, en el coche. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por siempre estar aquí, por respetar, por estar lanzando cosas bonitas, porque luego no todo el mundo te pregunta desde un lado, desde el amor.